Si te parece, vamos a ir invitando a los siguientes invitados y poco a poco que sea un flujo, hasta porque todos están participando en mapeos, Ivana está con el Wookiee Sprinch y Danikulchi, en fin, vamos que vamos y vamos a ir invitando poco a poco. Y ir conduciendo un poco el debate hacia la cultura libre, software libre y software libre. Si os parece, vamos un poco llevando debate hacia esos nuevos paradigmas que están totalmente relacionados. Y no sé quién quiere comentar algo, no sé si Silvia que está muy metida en tabacalera, cómo se está llevando todo lo que es la cultura libre y las prácticas colaborativas que están alrededor de la cultura libre. Quizás Silvia pueda echarnos un cable. Yo mientras tanto estoy invitando a la gente. Si nos están viendo, que sepan que pueden entrar. Tienen la invitación ya en el mail o si les falta algo, bueno, en dos minutos, un minuto les llega la nueva invitación. Bueno, pues hola a los que han entrado ahora. Cristian, ¿qué tal? Yo quería resaltar una idea muy poco hablada, pero que para mí es fundamental en tabacalera, por ejemplo. Siempre se asocia mucho la cultura libre al tema digital. Tabacalera es casi 0% digital. Casi no se ve un ordenador en tabacalera, ningún dispositivo tecnológico. Es humano con humano, relación persona a persona, total y absoluta. También es verdad que esta relación persona a persona es una bajada, yo creo, al terreno de una relación en red muy digital o por lo menos que ha surgido en lo digital, ¿no? Aunque es un poco heredera de todo el movimiento Ocupi de España desde el 95, ¿no? De los primeros medios sociales ocupados. Se alimenta también mucho de toda la red de personas que son afines a la cultura libre. Y la cultura libre, digamos que se consolida en el ámbito digital. Pero hoy hay una bajada al territorio brutal de esa cultura digital. Y mientras que eran espacios muy separados antes, yo creo que hoy están absolutamente, hacen una sinergia total, ¿no? Y cuando antes tenías que estar entrando en la noción de la cultura libre a través de laboratorios específicos, de software libre, grupos de personas que trabajaban en ese ámbito, hoy no es así. Hoy en la calle hay tropecientas mil experiencias que a través de este mapeo peer-to-peer se va a ver más claro, ¿verdad? Hay tropecientas experiencias de cultura libre, llevadas al terreno. Y como ha dicho Cristian, muchas veces las personas no saben qué hacen red, pero también muchas veces las personas no saben, no son conscientes porque no lo sistematizan, cuánto está volviendo a ser tan fuerte dentro de los valores humanos y de las relaciones actualmente la cultura libre. Es una demanda que va mucho más allá de aquellos pequeños núcleos que luchaban por el software libre, aquellos espacios que tienen, ¿no? La bacalera es un espacio en el que todas esas ideas de cultura libre se llevan a la práctica, incluso sin saber y sin ponerle la etiqueta de que es cultura libre, porque es un poco la lógica que ya está instaurada en el centro y en las personas y en la red humana que alimenta el centro. La red humana, el desarrollo que pone en casa, las acciones de cultura libre están en la calle, en una red humana, que se ha generado con el 15M, pero también está en unas redes afines al software libre como N-1, donde se va generando constantemente, persona a persona y grupos a grupos, soltando en esas redes sociales una filosofía de vida, una filosofía de vida de cultura libre. Lleva una práctica tan grande desde hace unos años en Madrid, que está en las venas totalmente de un movimiento social alternativo, solo que está disperso, no está en núcleos, no está mapeado, no está sistematizado, y no se ve fácilmente, ¿no? Pero, bueno, con experiencias como esta, como el Tupi o otras redes que sí, y aquí uno con lo que decía Ivana, ¿no? La necesidad de la visualización, de la visibilidad, de un poco darle una estética o una corporeidad a las cosas que están sucediendo, que no solo sean una narrativa que existe, yo creo que es importante, porque aceleraría muchísimo, muchísimo, este proceso de construcción de nuevo mundo y aceleraría mucho que todas estas experiencias de formación libre, cultura libre, no quedasen en este universo paralelo, tipo burbuja, ¿no? En el que se suele ir albergando y creciendo, ¿no? Para mí es importante, Tabacalera es un poco ese espacio en el que se generan experiencias como compartir, ¿cómo es? Reparto de productos ecológicos persona a persona, a través de unas cooperativas que tienen unas tecnologías muy sencillas, que por esto aquí yo uno la cultura libre mucho con las poblaciones, y antes Bernardo lo decía, ¿no? Con los pueblos originarios y sus tecnologías originarias, y al final, si vas a Tabacalera y ves cómo hacen el grupo de reparto, en el que se supone que es muy difícil hoy encontrar producto ecológico y poder compartirlo entre personas, bueno, ¿de qué manera tan sencilla lo hacen? Que es teléfono, libreta de notas de anillas, con polígrafo, y se van apuntando unos repartos, unas personas que se apuntan unas fechas en las que las personas quedan persona a persona, en todas las tecnologías de mercado, de intermediación, en la que hacen eso muy, muy sencillo, muy sencillo, ¿no? Me parece que Silvia, lo que está comentando Silvia es vital, es fundamental, es decir, estamos en un paso, en una mutación un poco de la cultura libre. Bueno, doy la bienvenida a los compañeros de Susiendo, desde Chiapas, México, que están aquí a la izquierda, también a Susana Serrano, que se acaba de incorporar desde Sevilla, que lleva muchos años en la cultura libre, y también fue la agitadora del, ¿cómo se llamaba el libro? Perdona, Diez Open Cult, no se te escucha. Bueno, ella organizó un Wikisprint, activa el micrófono, Susana, justo arriba del chat, tienes que activarlo porque no te escuchamos. Bueno, pues ella hizo un Wikisprint en el que mucha gente... Ahora sí. ¿Habla? Sí. Perfecto. Bueno, pues Susana lleva mucho tiempo con la cultura libre, y puede explicar un poco el proyecto del libro colectivo colaborativo que fue escrito el año pasado, en España, con aportes de mucha gente. Y yo creo que estamos llegando a lo que hablaba Silvia de una mutación de la cultura libre y de estas prácticas colaborativas y en red, llevarlas a los territorios, volvemos al territorio híbrido del que hablábamos al inicio, a lo analógico, al P2P humano, volvemos al mismo punto, Vinicius, de P2P humano y redes de afectos, y cómo todas estas prácticas que, por un lado, eran milenarias y estaban, digamos, que en el subconsciente colectivo, en el caso de España muy claramente, todos los consejos, todas las asambleas de milenios, incluso del mundo celta, ojo, que se ha ocultado, todas las prácticas colaborativas de los últimos 3.000 años de España se han ocultado, y por ejemplo, quizá en México está muy presente incluso hoy en día, todas las prácticas indígenas, todo el tequio, toda la forma de trabajar en equipo, que ahora, curiosamente, la cultura digital y la cultura libre, estos conceptos que parecen muy nuevos, están trayendo unas nuevas prácticas colaborativas en red, de gente conectada, de gente conectada a las ciudades, en los territorios, en la periferia, que está rompiendo la frontera de centro y periferia, de clases, de países, entonces, ahora aquí, en este mismo chat, estamos gente de cinco países diferentes, lo que me parece increíble, entonces, bueno, yo pongo ahí ese debate, de en qué mutación se encuentra la cultura libre, y la importancia de llevar este debate a lo analógico, al cuerpo a cuerpo, al peros que humano, quizá desde Fusiendo, Chiapas nos puede explicar un poco, también por estar en un lugar emblemático de lucha zapatista, que fue bastante visionario, en cuanto a digital y en cuanto a narrativa de redes, y luego Susana también puede, como universitaria muchos años con ello, podría ayudarnos a meditar sobre todo esto. Entonces, Chiapas, al habla. ¿Activar el micrófono? ¿Activar el micrófono? ¿Puedes ir hablando a tu psiquiatra, mientras ellos resuelven el problema? Ya lo tienes resuelto, ¿eh? Sí, se escucha. Ok, pues bueno, vamos con Susiendo. Presentado rápidamente, y vamos continuando el debate. Buenos días desde Chiapas. Bueno, nosotros somos un colectivo pequeño, recién, bueno, dos años hace que funcionamos, y en la búsqueda, en el impulso de la cultura libre, las nuevas tecnologías, también en lo analógico, ¿no? Y a raíz de lo que dice Bernardo, y lo que estábamos escuchando, se nos ocurrió la anécdota esta que pasó en escuelas autónomas, en comunidades indígenas, cuando llegó la práctica de que querían probar los alumnos a hacer un examen como en las escuelas públicas. Y el profesor les puso el examen y enseguida todos los alumnos, naturalmente, se pusieron todos juntos a resolver el examen. Y el profesor explicó que así no se hace, que cada uno resuelve. Y enseguida replicaron los alumnos que en sus comunidades, cuando hay un problema, se escuchan todos, que 25 cabezas piensan mejor que una, que los problemas se resuelven colectivamente, es la anécdota que siempre utilizamos también para este impulso de recuperar lo que se impone como el desarrollo, lo individual, lo occidentalizado, que no es volver al pasado, es recuperar y mirarse al futuro con esas prácticas que no se deben perder. Entonces, sí que con Internet se revoluciona todo esto, obviamente, es muy importante la conexión analógico-digital y en eso estamos, en ese proceso. Entonces, también llevamos un tiempo pensando el tema de la autoría, la autoría colectiva, hay artículos muy interesantes circulando en la red sobre estos temas y lo dejamos así para que haya más participaciones, pero es importante mirar este tema de la autoría, ¿no?, de autor colectivo y todo esto, de el autor romántico del siglo XVIII, siglo XIX, entonces, ¿cómo se puede cambiar eso?, ¿cómo se puede hacer todo eso? Seguimos, no sé si Susana antes no pudo... ¿Ahora me escucháis? Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues, salí lo de lo que comentan Surciendo, que es un ejemplo muy interesante de cómo cada vez nos estamos volviendo más a hacer las cosas de manera colectiva y esa influencia de Internet y el P2P en un montón de aspectos diferentes de la vida. Para mí, desde que empecé, bueno, yo vengo más del mundo del arte, como crítica y formada como historiadora del arte y sin embargo, al terminar la carrera empecé a interesarme por lo que es la cultura digital y sobre todo la cultura digital que se asociaba al movimiento de software libre. Me interesaban proyectos artísticos que hacían uso de herramientas libres hasta que me di cuenta que no era solamente interesante ese uso de software libre sino que en qué aspecto se había contagiado la propia práctica artística de esa nueva filosofía. ¿Me seguís o estoy aquí...? Sí, sí, todos seguimos. Vale, vale. Ahora mismo es que tengo vuestra imagen bloqueada, no sé si me escucháis pero bueno. Y bueno, eso que comentaba de la figura del artista romántico claro, ha variado mucho, incluso en el arte contemporáneo ha variado, pero especialmente en los últimos años se ha disparado todo el tema de la autoridad colectiva e incluso otras formas de autoría. La licencia es un tema importante, básico, pero creo que no es lo único. Por eso cuando pusimos en marcha el proyecto de hacer, de escribir colectivamente un decalo de prácticas culturales de código abierto, lo llamamos así código abierto y no cultura libre, entre otras cosas porque no nos queríamos quedar solos en el tema de la licencia, de cómo circula esa cultura, sino también en otros elementos que también identificábamos que estábamos contagiados de esa filosofía P2P y de otro, de hecho uno de los capítulos del libro se llama P2P y sin embargo es un libro sobre cultura y gestión cultural en cierta manera, ¿no? Que lo tenéis, que no sé si conocéis el proyecto, pero si alguien puede por ahí poner el enlace es 10pencult.ca .cc y ahí veis, bueno, la verdad que había un equipo de trabajo de colegas allí escribiendo bastante potente y salió un libro interesante que creo que puede ser de referencia también para estos temas que estamos aquí hablando. Y ya digo que lo interesante es ver no solo el tema de cómo se licencian los productos culturales, sino además de otro tipo de contagios que se están dando y también de la de redes que se están generando independientes de lo que venía siendo el circuito de arte más tradicional, ¿no? Ahora hay un montón de residencias P2P, de proyectos y de eventos que se identifican más con el rollo Media Lab o laboratorios independientes y ahí la gestión de esos eventos es completamente diferente. Todo el mundo está invitado generalmente a proponer actividades, a también incluso pedir o demandar lo que quiera aprender y también como base es la producción de conocimiento y compartir conocimiento. No sé, son una serie de características que se mezclan y que están desarrollando un nuevo tipo de práctica artística que es un poco con lo que yo vengo investigando últimamente, lo que más me interesa. No sé si alguno quiere comentar algo a este respecto. Ahora mismo no sé cuántos estamos conectados porque solo veo asurciendo. Estamos todos. Ah, estáis todos. Sí, sí, sí. Vale, pues no sé si queréis preguntarme alguna cosa, comentar algo y seguimos. Yo no sé si terminaría la ronda, aunque ya se presentó antes porque también participó en la otra mesa, no sé si Daniel quiere volver a presentarse. Como este es un directo y dura muchas horas, no pasa nada si nos volvemos a presentar porque es un poco el tema, ¿no? Bueno, ¿se me escucha? ¿Domérico? Sí, sí. Vale, si quieres, bueno, a Susana han tenido el placer de conocerla virtualmente, todavía no personalmente, de hecho, bueno, puedo comentar un poquito a propósito de esto porque el año pasado hicimos el Hack Meeting aquí en el Martadero, no era el primero de Bolivia y justamente ya participó presentando estas experiencias desde el decálogo de prácticas culturales de código abierto, ¿no? Justo dentro de esta idea de que ha hecho, bueno, lo que contaba Silvia era muy interesante también, ¿no? Y esta idea de al final socializar muchísimo más lo que es la cultura libre ya no desde lo tecnológico sino desde esos distintos modos de hacer que hablaba antes, ¿no? Que no me canso de recalcar porque me parecen muy importantes y muchas veces nosotros hablamos mucho de lo que tiene que ver eso, la creación, el compromiso y el cariño, ¿no? O sea, se está hablando ya de esas redes de empatía que creemos que son súper importantes que traspasan obviamente lo tecnológico para ser una tecnológica, ¿no? O sea, es decir, como justamente eso técnico, esos modos de hacer se van convirtiendo en nuestras lógicas cotidianas desde donde aceptamos el hecho de que la única forma de crear es libremente, ¿no? O sea, que es casi una ética, hablaba Bernardo, por ejemplo, de este tema de la educación hacker y al final que es un hacker, ¿no? Eso es lo que trabajamos mucho y por eso invitamos además a Susana porque todavía está como encostrado ese término de, bueno, eres hacker, eres un pirata, ¿no? Eres un tipo ahí malo, que estás robando datos. Entonces, cuando dices, no, al final todos somos hackers, ¿no? Desde pequeñitos, digamos, lo único que le encontramos nuevos términos, ¿no? Decía antes Bernardo, ¿no? Ahora lo llamamos en inglés y mola más. Entonces, hay que romper un poquito con eso y decir, oiga, que esto es muchísimo más cotidiano de lo que es, ¿no? Entonces, ir un poquito profundizando con el tema de la cultura libre aquí en Cochabamba ahora mismo en el paradigma que nos ha encontrado es que las sociedades justamente gestoras de derechos empiezan a ponerse un poquito más fuertes, ¿no? En sentido, intentan hacer este trabajo de una política del miedo, de que no se consiga diferenciar entre, al final, cuáles son los derechos de autor, cuáles son, qué es una creación y qué puedo hacer yo con ella, a cómo tú tienes que gestionarla, ¿no? Entonces vemos que hay como graves problemas porque lo que están intentando al final actuando como empresas privadas como, por ejemplo, el caso de las GAE en España nos sirve muchísimo para tomar un ejemplo de accionar desde el ejemplo que se hizo de Copy Fight justamente de Tabacarera y ver el hecho de que hace falta muchísima formación, muchísimo compromiso primero por parte de los artistas y creadores, ¿no? Más que artistas ya, creadores, o sea, todos nosotros justamente el decir, bueno, ¿qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer, ¿no? Entonces primero de todo es incidir sobre esas personas humanas, sobre esa capacidad de relación que tenemos que generar y realmente cuestionarnos si lo que queremos es, o sea, si lo que queremos crear es para poder generar un mainstream de productos culturales desde el cual enriquecernos nosotros o creemos que la discusión está en nuevas formas de generación de beneficios, que ese es el tema que yo creo ninguno tenemos una fórmula secreta, podemos encontrar una en nuestro contexto, que sería ideal, sería ideal poder compartirla, sería estupendo poder ir justamente viendo esa lógica P2P justamente, ¿no? Esa generación de un pro común ya no de insumos sino además de distintas lógicas que lo estamos haciendo. Entonces, bueno, eso yo creo que he podido añadir un poquito más respecto de lo que hablaba antes y me parece muy importante además generar que esas relaciones sean de empatía, ¿no? Trabajar mucho más el cariño y trabajar mucho más esa incidencia en las personas. No sé quién quiere tomar la palabra. Yo le quería comentar a Bernardo que si está escribiendo el artículo este de Educación Hacker, que recuerde el proyecto del Patio Maravilla de Hackademy. Bueno, que lo mire por ahí a ver si luego le mando el enlace. Susana, pues ya que estás cuéntanos de qué va, ¿no? No, es que lo estoy buscando pero no encuentro con dos ordenadores. Vale, mira, está así, quería comentar algo si quieres, búscalo o... Estaba a buscarlo para mandar el enlace, pero bueno, también quería, no sé, algo que dijo Dani me ha recordado y también como estamos hablando de Cultura Libre y licencias y de todo eso. Un tuit que puso hace poco David Bravo en el Twitter en el que decía que por qué la ley que están sacando ahora, digamos, la siguiente a la ley es tan mala como la anterior o peor, ¿por qué no hay tanta reacción? Y que alguien le contestó porque ahora tenemos hambre o algo así, porque ahora no tenemos para comer. Y eso es la verdad que es preocupante que pueda pasar, ¿no? que la situación yo creo que incluso, por ejemplo, para organizar el Wikisprint aquí en Sevilla me ha costado movilizar a la gente y en realidad es que todos tenemos trabajo, tenemos que salir adelante, estamos con el agua hasta el cuello y cuesta mucho ahora mismo dedicarse a proyectos que igual no es lo más necesario. pero también tanto que se habló de la influencia de todo el movimiento de cultura libre y de software libre en movimientos como el 15M no lo deberíamos olvidar que todo el tema de la neutralidad de la red, todo el tema de la licencia ha sido básico para movilizar y para que haya habido la explosión que impuso el 15M de creatividad y de tener las cosas muy claras y que parecía que no pero eso estaba como generando un conocimiento que había calado bastante en la sociedad y que ahora nos estamos a lo mejor perdiendo un poco de estar más insistentes y más peleones digamos con este tipo de con todo lo que pueda pasar ahora mismo en internet y que es básico ¿no? y está bien que se haya hecho este evento para recordarlo. Vamos a ver yo quería un matiz si es verdad que hubo una gran resistencia a la ley SIN que fue uno de los aglutinadores del 15M y en general del mundo el mundo digital contra sopa se une muy rápido lo que ocurre es que yo creo que ahora mismo cualquier ley restrictiva de internet es tan ineficiente y tan ridícula o sea es una cosa como tiene tan poco sentido y es tan fácil es tan inmune a ella en el sentido de que cada vez compartimos más hay más tecnologías para hacer cosas que yo creo que la gente está en otras cosas por un lado evidentemente como dice Susana en el caso de España hay crisis la gente está batallando trabajando etcétera y por otro lado se ha generalizado tanto lo que es la práctica de la colaboración de la cultura libre el copyleft yo siempre destaco en mis textos que por ejemplo en el caso de España es el copyleft y las licencias abiertas están en la arquitectura están en la agricultura están en los abogados la abogacía no hay países del mundo donde haya abogados en red como Javier de la Cueva que le tendremos luego a la noche hablando de democracia en red donde se compartan los documentos o sea yo creo que esta mutación de la que estamos hablando también va más allá de la tecnología como formato como formato digital va más allá de la licencia como una licencia que inicialmente era software libre después se fue para la cultura y ahora se está yendo a la agricultura a redes de semillas copyleft donde no puede llegar como un santo y privatizarlo o sea yo creo que lo que tenemos que pensar es que estamos enriqueciendo en estos momentos un debate vemos aquí al gran Ramón Ramón opa bueno yo creo que estamos en una mutación súper importante de paso del software libre y de las prácticas del copyleft y de la cultura libre a toda la sociedad estamos en el momento creo que más importante y crucial donde por supuesto tenemos que seguir luchando por tener software libre siempre que sea posible sobre todo en instituciones y en gobiernos que se apoyen las licencias abiertas licencias libres conocimiento libre la educación cultura etcétera pero también pensar que estas nuevas prácticas del copyleft y del creative commerce o del dominio público vamos a hablar de algo que se entienda mejor se está yendo a toda la sociedad por eso yo creo que creo que tenemos que abrir un poco la rueda pensar quizá desde el software libre Ramón Ramón nos puede explicar un poco cómo está influyendo y cómo influyó el software libre en general en la sociedad no sólo como algo tecnológico y que se confunde con gratuidad y cómo la cultura libre acaba de componerse Leonardo Folletto de Porto Alegre la Casa de Cultura Digital se está yendo a otros ámbitos a otros ámbitos que ya no es literatura copyleft o música copyleft es algo que impregna toda la sociedad que podemos hablar del P2P humano de la colaboración del trabajo en red de las prácticas centenarias y milenarias de Colombia Brasil México incluso de España entonces yo creo que podemos llevar un poco hacia allá el debate desde el software libre no sé si Ramón Rabón que está desde Costa Rica nos puede enviar su opinión tienes que activar el micrófono ahí arriba y ya está ahora sí ¿no? yo creo que después de llevar unas buenas horas escuchando y disfrutando de todo lo que estáis compartiendo para mí es un honor poder participar y además hacerlo desde otro país no desde origen sino desde Costa Rica realmente yo creo que al final lo que hablamos es todos los movimientos en torno al conocimiento libre y que el software libre fue en gran medida una demostración de que se podía trabajar usando otro tipo de valores y de principios y al final yo coincido contigo Bernardo en que muchas veces asociamos software libre a tecnología y realmente software libre es una forma o una filosofía de trabajo de participar de un proceso colectivo y colaborativo que lleva muchos años demostrando que de forma voluntaria se pueden construir aplicaciones y programas con la misma o mejor calidad de la que los hacen las grandes transnacionales pero realmente algo que para mí es vital y que quería un poco incorporar al debate o a la reflexión colectiva no sé si se ha cortado no nos seguimos seguimos me escucháis bien entonces ¿verdad? perfectamente así yo lo que quería un poco trasladar la reflexión colectiva más allá del software libre como digo no es el fin porque muchas veces los apasionados del software libre nos hemos puesto a decirle a todo el mundo que el software libre era lo mejor que el software libre es lo que tenía que hacer todo el mundo y no nos planteamos que al final el software libre como la tecnología en sí debe poder ser servicio a la sociedad y no obligar a la sociedad y a las personas y a los procedimientos o procesos que de forma natural siempre hemos llevado a adaptarlos a como los que diseñaron las tecnologías decidieron y en ese sentido yo creo que me gustaría incorporar dos conceptos que a mí me gusta mucho trabajar sobre ellos como es la soberanía tecnológica y la nueva colonización que estamos sufriendo especialmente en los países de América en la que las grandes transnacionales se están haciendo dueñas de nuestros sistemas de información están siendo las que capturen todos nuestros datos y que realmente estamos sufriendo una segunda colonización en la hace 500 años los españoles llegaron con espejitos y ahora realmente son las transnacionales las que nos ofrecen sistemas informáticos una vez previo costo y otra con un costo oculto y se adueñan de todo nuestro sistema y por lo tanto de toda nuestra la información y por eso es importante todos los procesos que se están trabajando de peer-to-peer y cómo la ciudadanía se está movilizando para compartir esos datos que los gobiernos lamentablemente algunos ahora parece que empiezan a creer en ellos pero que siempre nos han negado el acceso al conocimiento y también a los datos y que en gran medida gracias a ese acceso que poco a poco la ciudadanía está ofreciéndonos estamos participando de una mayor transparencia y estamos denunciando como cada día ocurre más de todos esos procesos desfasados por un lado y corruptos por otro llevo un rato con la pantalla en blanco pero no sé si me estáis escuchando o no si, si, te oímos y no sé si me diría un poco del debate o no porque como estoy usando un móvil o un celular con Tethering hay veces que la conexión va solo regular entonces no sé si me estoy desviando completamente de la idea pero realmente se está escuchando bien y yo creo que es fundamental explicar estas prácticas del software libre que fueron impregnando toda la sociedad quizá desde Sursiendo que están bastante bien informados sobre todo lo que es cultura libre software libre pero están en un entorno más rural conviviendo con indígenas con todo el movimiento zapatista podrían podrían explicar cómo el software libre y cómo las prácticas de la cultura libre se están yendo a otros ámbitos o cómo pueden convivir tal luego podemos que Pilar también se presente y nos yo Bernardo por terminar un poco con esa pregunta que tú me acabas de hacer yo creo que el software libre lo que está es demostrando que cualquiera puede crear que cualquiera sin las barreras que hasta ahora existían de las aplicaciones y de y de las diferentes componentes hardware también cualquiera puede aportar en un proceso colectivo cualquiera puede hacer una aplicación cualquiera puede acceder a ese conocimiento mediante el código fuente y a partir de él seguir sumando exacto y bueno ahí quizá luego podemos tener un matiz de software libre y soberanía tecnológica que desde América Latina se entiende de una manera hay gobiernos que desde el estado están utilizando software libre con cierta lógica vertical pero sí que es importante destacar también la soberanía tecnológica pero yo creo que me interesa un poco más profundizar en esta historia del software libre como un proceso humano como tecnología pero es pe colaborativa a ver si desde sursiendo qué les parece y ya tenemos por aquí a Leonardo Folleto es periodista y trabaja con cultura digital desde la casa cultura digital está en Puerto Alegre ahora mismo están haciendo el wiki sprint en la casa de cultura digital de Puerto Alegre y él también va a participar de aquí a media hora cuando empecemos en el debate de periodismo abierto periodismo copyleft pero bueno pensemos un poco qué significan las prácticas del software libre en otros ámbitos en ámbitos tradicionales en culturas centenarias en agricultura cómo digamos que estas prácticas de copyleft y de la cultura digital están impregnando o se están encontrando con estas otras prácticas colaborativas que ya existían en el caso de Chiapas hace miles de años bueno buenos días y buenas tardes mi nombre es Jessica y también formo parte de Surciendo muchas gracias por el pie la verdad es que había estado haciendo algunas anotaciones de todo lo que fueron aportando hasta ahora justo en relación con eso a nosotros nos agarra como todo este movimiento digamos en una ciudad muy particular en San Cristóbal que es donde vivimos y desde aquí lo que nos pasa mucho también por la historia que hemos tenido es que nos interesa como tratar de volver a de tratar de ser como el nexo de volver a unir como estas prácticas esto que ya viene siendo milenario que se da mucho en comunidades de compartir conocimiento de agregarle valor a algo que ya o sea que viene sucediendo y además pues que va cambiando todo el tiempo y tratar de enlazar eso con lo que está pasando en la ciudad aquí la sensación que hay muchas veces es que o estás enfocado en trabajar en comunidades o estás enfocado en trabajar con gente que está aquí en la ciudad que se ha venido a vivir aquí desde comunidades o no y entonces la idea un poco también era tratar de empezar a mezclar esos mundos y por eso también el texto que hicimos el otro día que venía el hilo de pues no son cosas tan distintas y aquí en esta ciudad tan cosmopolita y tan dual como la han llamado muchas veces se vive mucho o sea si pasa mucho eso que hay que hay nombres muy distintos y muy complejos para decir cosas que en realidad son lo mismo entonces parte del trabajo que estamos intentando hacer aquí tiene que ver con eso con juntarnos con distintas gentes con distintos colectivos que están trabajando desde economía solidaria intentando hacer una moneda alternativa por ejemplo o misma gente que viene desde procesos del software libre bueno centros culturales que están más abiertos a no solo ofrecer una cartelera sino a proponer otras formas de hacer las cosas y entonces tratar de empezar a mezclar todo eso bueno obviamente también gente que trabaja con tecnologías apropiadas hay como todo eso se da como en distintos nichos en la ciudad ¿no? y entonces parte de la idea era tratar de visibilizar ese enlace natural que existe de creación y de compartir poniéndole o no poniéndole digamos esos nombres actuales ¿no? simplemente como tratar de presentarlos también para que se sepa que no estamos hablando de cosas tan distintas sí hay un amigo unos amigos que hacen bici máquinas ¿no? para generar energía nosotros los llamamos hackers están creando máquinas de las bicis creando energía para biopostrucciones son hackers es la filosofía del software libre de la ética hacker viendo otras formas ¿no? porque sí que también incluye una forma nueva de relacionarse o volver a rescatar formas comunitarias o como queramos llamarla de relacionarse con la ética hacker con el lequilcus lejal que es buen vivir de los mayas no sé es es una mezcla urbano prehispánico muy 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 interesante ¿no? además con la con la con la filosofía también que impregnó el el movimiento zapatista que también es muy rescatable ¿no? todas las propuestas que hacen la autonomía que están practicando ya y que ahora han vuelto otra vez a ponerse en la opinión pública para compartir ¿no? es muy muy interesante esos procesos perdón hace un momento cuando estaban hablando del espacio de educación P2P y toda esta cuestión como que automáticamente nos vino a la cabeza pues ahora justo el proceso en el que están los movimientos zapatistas de hacer una escuelita zapatista para todos los que venimos de afuera de afuera de las comunidades digamos y queremos aprender de esos procesos ¿no? con invitaciones y con bueno ellos lo explican mejor pero pero que tiene que ver con esto ¿no? que tiene que ver con la educación compartida con esto que no necesita un título que no necesita una como una cosa muy institucionalizada pero que es la manera natural en la que hemos creado desde tiempos históricos ¿no? entonces volviendo un poco como tratando de cerrar la idea de mi parte al menos es como eso ¿no? estar aquí en la ciudad aprovechar todas esas sinergias que suceden por distintos lugares cada uno como desde su espacio desde su herramienta digamos pero que en definitiva todos tienen como ese soporte de las formas de hacer en común y abiertas y es bastante natural digamos en muchos casos que eso sea abierto ¿no? es como ¿no? pero ¿y cómo va a ser solo mío? ¿no? si es lógico que yo haya aprendido de este de aquel o de aquella otra entonces es un poco eso tratar de ir como juntando estos distintos saberes en volver a darle sentido digamos a esto de hacer en conjunto sí el peligro también viene de las políticas desarrollistas ¿no? del progreso etcétera ¿no? que al final individualiza desconecta rompe con las filosofías más comunitarias ¿no? que es bueno el proceso que vivió Europa después de de la exposición y todo esto los acercamientos un poco también esta política del desarrollo etcétera ¿no? entonces luchamos mucho contra eso en realidad ¿no? de volver a la ética hacker reactualizarla remezclarla que nos encanta entonces ahí apostamos por eso ¿no? por esa forma de ese proceso el micrófono ¿te podías presentar y seguimos con el debate? falta el micrófono ya hola niños hola a todos desde Bogotá en Hasbro que estamos en el Congo o sea por acá está también Daniel Vázquez de Alap se acabaron de ir a otro par un poco es a partir de la discusión de lo que hemos estado escuchando de esa intercepción entre software libre libre cultura y como a partir de eso se generan nuevos espacios de participación y se utiliza efectivamente internet para hacer más mejores cosas es parte de lo que yo quiero compartir es la experiencia que nosotros hemos estado construyendo acá en Colombia los colectivos de software libre en Colombia más o menos llevan 10 años trabajando por llevar software libre y ampliar la cantidad de entidades instituciones que utilizan software pero y en esa en esa línea hubo muchísimos eventos en los cuales nos convocamos uno de los principales y creo que no se ha hablado sobre él es por ejemplo FriSol el festival latinoamericano de instalación de software libre es un evento maravilloso a finales de abril que aglutina es un evento P2P y aglutina fácilmente 250 ciudades de toda Iberoamérica sin embargo estos eventos aún tan grandes como el FriSol no eran suficientes para poder trabajar en conjunto y el desgaste que implicaba ir de evento en evento era algo que no podíamos soportar como comunidad y por eso necesitábamos espacios permanentes para poder tener un trabajo consolidado comunitario y a partir de esa reflexión empezamos a pensar en la necesidad de tener algo como un Hacker Space y terminamos creando un Hacker Space acá en Bogotá llevamos dos años en esa tarea de tener un lugar permanente que nos sirva para desarrollar proyectos para hacer conferencias para encontrarnos con los amigos que sea punto de partida para otros proyectos y la experiencia ha sido tan interesante que hay otras ciudades en Colombia que ya quieren hemos estado haciendo acá en Hacker hemos tenido la posibilidad de discutir más allá de lo tecnológico y empezar a trabajar sobre temas que tenían que ver también con la parte legal y con la parte social desde la parte legal en Hacker se creó básicamente Red para Todos que es el colectivo desde Colombia que estuvo peleando contra las leyes estilo la ley Sindenes de España que regulaban internet acá en el país en esta pelea Red para Todos jugó un espacio protagonista y logramos en la primera oportunidad que se cayera la ley y que efectivamente se archivara con un llamado a la libertad de expresión sobre las leyes en contraposición con las leyes de derecho de autor y en la segunda oportunidad que presentamos que presentaron de nuevo una nueva ley de autor que fue la segunda ley que era sacada en el país la pasaron con un mensaje de urgencia y eso pasó a velocidad de rayo por el Congreso colombiano pero este año la tumbó la Corte Constitucional y en esa caída en la Corte Constitucional de esta ley nosotros también jugamos un papel por primera por primera vez siendo un colectivo que no tiene una personería jurídica que no está legalmente constituido la Corte Constitucional nos invitó a presentar nuestras objeciones y nuestras demandas ante esta ley yo creo que como movimiento ciudadano es supremamente importante porque es efectivamente lograr desde lo que estábamos haciendo participar en una instancia que ya era tan oficial como la Corte Constitucional del país estas cosas las hemos podido construir porque tenemos este tipo de espacios como HATBO que nos permiten el encuentro que nos permiten la participación que nos permiten el diálogo de diferentes personas que tenemos diferentes conocimientos y los ponemos en circulación y creo que buena parte de lo que está sucediendo la debemos a esa posibilidad del trabajo colaborativo del trabajo interdisciplinario de la posibilidad del encuentro con otros y de alimentarnos de las experiencias de los otros entonces pues básicamente eso era lo que quería contarles un poco sobre la experiencia de lo que han sido estos años acá y la instancia que tienen este tipo también de eventos como el P2Sprint como el P2P Wikisprint para poder visibilizarnos y encontrarnos con los otros entonces creo que es fundamental tener cada vez más de estos espacios que nos permitan los diálogos que nos permitan intercambiar conocimiento que nos permitan visibilizarnos y que nos permitan sobre todo encontrarnos para trabajar en conjunto querría presentar ahora a Leonardo a Leonardo Folletto de la Casa de Cultura Digital de Porto Alegre y llevar un poco el debate poco a poco hacia la comunicación abierta creo que lo que estamos hablando es llevar la transparencia del código y que sea algo compartido que viene del software libre de los hackerspaces que luego contagió a las dinámicas culturales y al copyleft como esto como está este código visible transparente ya sea en la política ya sea en la comunicación ya sea en la cultura como este código compartido ha generado una transparencia que está modificando todo desde cómo trabaja la gente en red está muy presente en los movimientos de redes el 15M ocupay cómo se streamea en tiempo real todas las asambleas cómo las actas esto se ha visto pasar mucho en los dos últimos años de las reuniones se registran y están todas transparentes Leonardo ¿se está escuchando? Sí estoy hablando de cómo que esa ética hacker esa ética de transparencia está poluindo cuestiones que van mucho além mucho além del software libre y también de la cultura libre como que esa transparencia y ese código abierto está indo para otro canto muy muy interesante entonces se presenta rapidito y a gente continúa el papo ¿sí? ¿está me escuchando? Bueno, yo soy Leonardo yo soy parte de la Casa de Cultura Digital aquí en Porto Alegre que yo voy a hacer también en la de São Paulo Nosotros somos un coletivo de varias personas, de ONGs y empresas que trabajan con cultura digital desde producciones audiovisuales hasta jornalismo multimídia. Y una cosa que nos une desde el lado de São Paulo, cuanto a aquí, es la cuestión justamente de la cultura libre, del software libre. Y nosotros hemos intentado trabajar de alguna forma con esto aquí en Brasil, intentando hacer... No sé si se ha caído. Se ha cortado. Se ha cortado. Leonardo, cayó Leonardo. Qué raro. Bueno. Bueno, estamos ahora haciendo el puente entre lo que es el debate de la cultura libre, de las licencias abiertas, del software libre. Estamos llegando a la parte de comunicación, de periodismo abierto, de redes. Tenemos aquí a Carlos Serrano, de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Vamos a invitar ahora a Emilio Bellis, de El Salvador, que estaba en la fila. ¿Sería bacana, Vinícius? Sería bacana, Vinícius, você sair un poco porque tiene un número de vagas limitado y o Emilio está en la fila esperando, ¿entendeu? Sí, ya que está acompañando mayoría, para ir incorporando otras voces. Entonces, bienvenido, Carlos. Vamos a ver cómo conducimos el debate. Leonardo también es de comunicación y estaba para el debate. Ramón, Ramón se despide. Un super abrazo, Ramón. Quizás tú siempre se puede quedar un rato porque ellos trabajan con comunicación y ahora vamos incorporando a las otras voces. Y, bueno, un poco el debate sería cómo que las redes, la gente conectada, produciendo contenido, cómo que las licencias abiertas están modificando el mundo del periodismo, de la información y cómo, digamos, que la industria tradicional de contenidos está en un estado de extravío, está medio perdido en estos momentos. Y quizás le puedo ceder un poco la palabra a Carlos, a ver qué opina de todo esto, ¿no? Yo estoy en un núcleo, lo voy a explicar mejor que yo, un núcleo de redes, investigan al respecto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Carlos? Te falta el micrófono, activará el micrófono, creo. Aquí, hola, ya me escuchan, ¿cierto? Hola, ¿cómo están Bernardo? Hola a todos los amigos que están haciendo parte de esta gran maratón de interacción colaborativa. En nombre de la Fundación Garber García Márquez quiero darles un saludo y un agradecimiento para habernos invitado a ser parte de esta gran encuentro mundial. Y bueno, para entrar de una vez en el tema, simplemente queríamos contarles que desde la Fundación Garber García Márquez hemos tenido claro que una de las mejores maneras de apoyar al periodismo, de estimular la excelencia y la calidad del oficio, es precisamente el trabajo colaborativo en redes. Básicamente, comenzamos con nuestros talleres y seminarios como puntos de encuentros, digamos, encuentros presenciales en los que periodistas de toda Iberoamérica comparten experiencias, pero digamos que gracias al auge de internet y de las redes, hemos podido trasladar esos encuentros hacia los espacios virtuales. Desde hace unos par de años hemos tenido unas experiencias muy satisfactorias con webinars en las que personas desde su computador se conectan a conversaciones, hacemos muchas tweetcams, transmisiones en directo, en las que la conversación se vuelve cada vez más horizontal, en la que no es una persona que está dando una conferencia ni una persona que está dando una cátedra, sino que son conversaciones de tú a tú, al mismo nivel, en la que simplemente la persona invitada o el maestro invitado es uno más dentro de la conversación. Avanzando en ese tema, también hemos trabajado con el tema de redes de colaboración entre periodistas. Tenemos dos casos muy destacados que son la red iberoamericana de periodismo cultural y la red de ética y periodismo. Estas dos redes, una es redcultural.fnpi.org y la otra es eticasegura.fnpi.org. Son sitios especializados en recoger información, estimular la participación, estimular el debate, para que precisamente de forma colaborativa vayamos todos construyendo y buscando verdades y certezas dentro del periodismo, que aunque no hay verdades absolutas, sí es posible, con la ayuda de periodistas que están en distintos países, ir encontrando soluciones a dilemas, abriendo debates y buscando respuestas a preguntas del oficio. También hemos tenido experiencias muy enriquecedoras, por ejemplo, los tweet debates que hacemos a través de Twitter todos los viernes a partir de las 10 de la mañana, hora de Colombia, generamos un debate sobre los temas éticos del periodismo. Son conversaciones interesantes en las que una vez más invitamos a las que muchas personas se unan siguiendo un hashtag y al final generamos story files o otro tipo de repositorios con las principales conclusiones de estas actividades. Eso es más o menos lo que estamos haciendo en la fundación. Nos interesa mucho cada vez más abrir nuestras canales de comunicación y de interacción. Y bueno, sigo aquí pendiente para que sigamos conversando. De nuevo está aquí Leonardo Foleto. Me gustaría que participase en este debate porque está Emilio, ahí llegó también, vamos a ver, Emilio Vélez, estaba un poco dependiente de la conversación anterior, de cultura libre, de cultura digital y licencias abiertas. Vamos a presentarles, está en El Salvador. Hemos enganchado este debate un poco en la transparencia del código y las prácticas colaborativas de las redes y estamos ya en la parte de periodismo P2P, periodismo ciudadano, periodismo abierto. Tiene un vínculo importante con todo lo que es cultura libre. Quizá Emilio pueda contar un poco sobre estos paradigmas en El Salvador. Y luego damos paso a Leonardo Foleto desde Porto Alegre y ya tenemos a Patricia, que es periodista, 15M, 15MCC, 15Mpedia y en breve tendremos a la gente People Witness, Red Streamers Ciudadanos y van a irse incorporando gente. ¿Ok? Entonces Emilio, habla rápidamente desde El Salvador y luego Leo Foleto. Bueno. Un saludo a todos desde El Salvador. Soy Emilio Vélez, estoy aquí con Paula Álvarez, que es funcionario del Centro Cultural de España. Es un gusto estar aquí con ustedes. Para hablarles un poquito de El Salvador, les puedo comentar más o menos que este es un país con mucha herencia cultural, mas nada de eso es formalizado en términos de derechos de autor, etc. Creo que somos uno de los países con menos presencia o menos registro de propiedad intelectual, lo cual genera una gran oportunidad para poder crear plataformas de cultura libre en todo ámbito. Entonces, aquí desde el Centro Cultural de España hemos estado trabajando desde hace algunos meses con Paula en bastantes proyectos. Por ejemplo, ellos están trabajando con una comunidad de cultura abierta con la que están haciendo distintos proyectos como Banco de Tiempo. Hemos conformado el grupo de Creative Commons en El Salvador para homologar la licencia acá. Con Emilio también hemos hecho varios books print, uno de ellos traduciendo un libro de diseño libre. Hemos hecho hackatones, no solo desde la casa tomada en el Centro Cultural, también en las universidades. Existen experiencias como el FLISOL, que es el día del software libre. Y lo que sí hay es una tradición de cultura colaborativa que viene de la propia identidad indígena de estas culturas, el trabajar por el procomún. Y si bien es cierto que la conectividad en El Salvador todavía es de menos del 20%, parece que cada vez hay una mayor voluntad civil en utilizar peer-to-peer para, por ejemplo, el activismo ciudadano. Hablabais de periodismo digital. El primer periódico digital latinoamericano es de El Salvador, de hecho, es el Faro.net. Ellos han ganado premio Ortega y Gasset, tienen una plataforma software libre completamente, pero sin embargo no se puede definir como periodismo ciudadano. Si, por ejemplo, lo que pasa en Guatemala con Renata Ávila, que es la mamá de Creative Commons allí, ella lidera una acción que se llama Global Voices, que sí que, bueno, se puede etiquetar como periodismo ciudadano. Y nos quedamos un poco ahí, si queréis, para dejar paso a los compañeros y avanzar en temas de los... Me gustaría que Patricio... ¿Quién está hablando, perdón? Paula. Paula, si no, se refiero a que sí alguien estaba hablando. No, yo creo que ahora en estos momentos estamos en una revolución de abajo arriba informativa. Por ejemplo, el caso del 15M es muy significativo como desde abajo se están haciendo mejores coberturas que desde los medios, como existe, creo que Domenico está ya gestionando la entrada de Héctor, de People Witness, como desde abajo hay una red de streamers ciudadanos que están haciendo streaming cuando la televisión no llega allí, como se está haciendo cobertura colaborativa de una manera espectacular, como se está trabajando en red, en procesos horizontales, y como hay periodismo ciudadano muy bien, de muchísima calidad, en España ahora mismo es una revolución total, la de proyectos que hay de periodismo digital, de redes de streamers, de movimiento de redes, de entrevistas, de en tiempo real, de profundidad, Madrilonia, de red ciudadana que está generando pensamiento al mismo tiempo, y estamos viendo como algunos medios no están entendiéndolo bien, llegan tarde, quizá ahí también Carlos nos puede comentar lo que piensa, hay medios que llegan tarde, que informan mal, con las mismas fuentes de siempre, que no escuchan, y entonces está generando una disonancia cognitiva que más allá del modelo de negocio de los medios, que digamos que se ha quedado un poco obsoleto, hay también una incapacidad, creo, de traducir todo lo que está pasando en la sociedad, de informar sobre ello, de generar una profundidad, y desde luego que la inmediatez han perdido la guerra, los ciudadanos conectados llegan antes, informan mejor. Entonces quizá Patricia nos pueda contar un poco lo que está pasando desde abajo, en todos los medios, ya sea toma la tele, ya sea ahora su radio, los medios del movimiento 15M indignados, y luego quizá para contrastar un poco que Carlos, que está en medio de lo que son medios, pero también redes, que nos cuente un poco su opinión de todo este fenómeno, de qué es lo que está pasando exactamente. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Patricia, estoy en el proyecto 15M.cc, también coordino parte de lo que se está haciendo en 15Mpedia con otras personas como Emilio, que está en otra parte de España también ayudando a la creación de este espacio. Bueno, desde luego lo que se está viendo en términos informativos de lo que decía Bernardo con el tema del 15M, es que está viendo medios que lo están dirigiendo y coordinando personas que profesionalmente son muy capaces, y que por otro lado no están sometidos a los dictámenes de las grandes corporaciones de medios. Tenemos el ejemplo de Agora Sol Radio, que se puso en línea a los pocos días de la ocupación de la Puerta del Sol. Esta gente ha estado retransmitiendo en ese momento todo lo que estaba sucediendo en la acampada y todos los pensamientos que se estaban reproduciendo allí, pero luego han seguido generando todo tipo de contenidos y programación, realizando podcasts, temáticos, haciendo programas de mucho interés, y por supuesto no atendiendo a las consignas convencionales de ninguna emisora ni de ningún medio convencional. Lo mismo pasa con Toma la Tele, que ahora incluso se está configurando en otra, hay otra macroestructura que se llama Toma los Medios, que lo que está intentando también es aglutinar todo el poder y el potencial de distintos medios de comunicación que están en el paraguas del 15M, como puede ser el propio periódico que es Madrid 15M, que es una publicación que está teniendo muchísima gente, se está imprimiendo muchísimos ejemplares de esta publicación mensualmente, con lo cual lo de que el papel ha muerto en determinadas cosas se ve que no es así, lo que sí ha muerto es la difusión tradicional posiblemente de los periódicos diarios, y bueno, de alguna manera lo que se está demostrando es que hay dos líneas de periodismo, es decir, el periodismo de la inmediatez, el periodismo de que hay que ir a cubrir una manifestación o va a haber un desahucio y hay que contar lo que está pasando, y en ese sentido los ciudadanos están funcionando de una forma muchísimo más intuitiva en cuanto a la necesidad de lo que el resto de personas puede necesitar saber que los medios convencionales. Luego está la otra línea, el otro carril, que es el de una profundización, ahí está habiendo también profundización en noticias de lo que está pasando, es decir, no solamente es la inmediatez y el cubrir el evento inmediato, sino que también está habiendo, bueno, pues el desarrollo en blogs que no son, digamos, de medios convencionales, de análisis de lo que está ocurriendo en este momento, digamos, en diferentes puntos del mundo. Entonces, yo creo que en ese sentido, gente que puede tener formación periodística o no, pero que de alguna manera tiene muy claro cuál es la función del periodismo, que es la de informar, no está ahora mismo en los medios de comunicación tradicionales, es decir, se están sumando al carro, no creo que estén intentando quedarse fuera, lo que pasa es que creo que no entienden cómo funciona, cómo funciona esta nueva forma de comunicación y de transmisión de lo que es el periodismo. Entonces, bueno, es interesante el analizar esto como un momento muy especial de la explosión de medios de comunicación que no son dentro de los grupos mediáticos tradicionales. Hola, ¿me puedo hacer? Hola. Sí, ¿quién quería hablar? ¿Alguien está pidiendo voz? Yo puedo hablar, pero escuché que alguien estaba antes, entonces, como quieran. ¿Quién pidió la voz? Pau Job, tenemos por acá. Vemos a Dani desde Bogotá. Leonardo Foleto, creo que estaba en la cola, en la fila anchis. Bueno, voy a preguntarle a Leo, porque él está haciendo una investigación de periodismo hacker, de datos abiertos, de ética hacker y periodismo. Está también en todo el movimiento del copyleft, él tiene el site de Baixa Cultura, aquí en Brasil. Y yo creo que todo pasa por una nueva ética, una nueva ética hacker de lo compartido, que va mucho más allá del modelo de negocio, por supuesto. Y yo creo que puede hablar Leo y luego ya damos paso a Carlos. Y Pau Job, que está, Pau está con fixmedia.org, botapp, y también es una de las voces de la gente que está investigando, ¿no? Las formas de compartir información y de cómo trabajar en red, ¿no? Entonces, si te parece, Leonardo Foleto fala rápido, pasamos a Carlos y después Pau Job. Hola, Bernardo, entonces, es lo siguiente, a gente aquí en la Casa de Cultura Digital, y yo especialmente en mi pesquisa, un poco de los objetivos es entender un poco de lo que esta ética hacker, que es basada en la generosidad, en el compartimiento de informaciones, saberes, la resolución de problemas y la transparencia de fontes y procesos, en cuanto esto está afectando la práctica jornalística. La práctica jornalística, ahí, en un aspecto de los medios tradicionales en Brasil, y también de grupos independientes aquí, especialmente en el caso del grupo de Transparencia Hacker, que yo le dije un poco antes, que es un grupo que tiene más de 500 personas aquí en Brasil, y propone muchas formas de visualización de datos, muchos aplicativos y muchos sites. Uno de los principales es el QuerenosSaber.org. Y, en realidad, así, a mi pesquisa está comenzando ahora en el ámbito académico, y yo percebo que aquí en Brasil, diferentemente de España, existen pocas iniciativas de jornalismo copi-left y, por lo menos, de órgãos que distribuyen sus contenidos en licencias creativos comunes. Son rarísimos los casos aquí en Brasil. Apesar de ser un país muy grande, y tiene mucha cosa sucediendo, solo que, en realidad, acaba se dispersando de alguna forma, entonces, las iniciativas aquí acaban siendo muy pocas. Así, la propia media tradicional, lo máximo que los grandes jornais aquí en Brasil han hecho, de aproximación, tal vez, a una ética hacker, sería a través de los núcleos de jornalismo de datos, que han surgido, especialmente en el caso de Estadón Dados, la Folha de São Paulo también tiene un núcleo de datos, pero esto es una iniciativa que entra en un escenario global de que varios jornais están haciendo esto, especialmente en Europa, en Estados Unidos. Entonces, no es nada de mucho além. Entonces, a gente aún está construyendo un poco una red de coberturas jornalísticas más voltadas con esta idea de la cultura libre, basada también en los principios del software libre, porque aún está muy incipiente aquí, pero creo que existe una posibilidad muy grande, porque especialmente aquí en Brasil, en los casos de las nuevas generaciones, el gente no está acostumado, no sabe, no tiene el costumbre de consumir información de jornais tradicionales, y son mucho más afectos a esta ética de compartidamiento que otros procesos. Entonces, creo que a medida que las personas comenzaran a... o pessoal... o gente más nueva comenzar, digamos, a ficar más por dentro del proceso político brasileño, creo que van a surgir más iniciativas de jornalismo copi-left, de código abierto, porque eso es una cuestión que no tiene más vuelta, así, ¿no? no podemos... este tipo de consumo de información que los medios tradicionales nos imponen, no es más... no hace más tanto sentido, estamos viviendo un proceso de transición tremendo, así, ¿no? a información está tornando cada vez más un proceso compartido, a gente no... no se satisfaz con una información dada como verdad, a gente puede inclusive ir atrás y confirmar si es verdadera o no, a gente tiene ese papel hoy en día, y la cuestión del contenido hoy también se expande mucho más, a gente no fica apenas esperando que las cosas sucedan y que aquello que los jornais tradicionales nos digan es la verdad, entonces... y ahí también entra un otro proceso que yo creo que yo tengo observado también varias personas, que entra también un poco del curador de información, que hoy en día es un jornalista, con tanta información disponible en la red, a veces va a hacer más el papel del filtro, de saber a dónde encontrar esas informaciones y que propiamente producir ellas, porque ellas ya están producidas, a gente no precisa más ir atrás, a gente solo pega de la red y elaboramos, de alguna forma, un producto a partir de esas informaciones, y yo creo que aún es una... una tendencia un poco... que aún va a crecer mucho en los próximos meses aquí en Brasil, y a gente tiene observado con mucha atención y es muy interesante de observar las iniciativas españolas, especialmente los jornais que están distribuyendo los sus contenidos en Creative Commons, están se organizando de formas diferentes, modelos de negocios diferentes, usando crowdfunding para producir reportajes, es una cosa que aquí en Brasil está muy incipiente, que existen pocas iniciativas, algunas, en el caso, que no es bien el crowdfunding para producir reportajes, pero la agencia pública aquí en Brasil, que es una agencia de jornalismo investigativo, que es una única agencia que, fuera de los medios tradicionales aquí, que produce contenido jornalístico, investigaciones, reportajes de fóleo, en Brasil, y ellos también son uno de los pocos lugares aquí en Brasil que han producido también bastante contenido de visualización de datos, por el hecho de ser un proyecto más alternativo, que no está ligado al mercado jornalístico, porque ellos tienen una libertad mayor de producir cuestiones interesantes. Entonces, si entraran en el sitio www.apublica.org, existen varios especiales multimídias, aún no tantos, mas algunos, que justamente intentan trabajar un poco más além y intentar, de alguna forma también, es una iniciativa que intenta viabilizar un jornalismo de ser hecho de forma independente, que hoy en día, yo acredito, y nosotros, la Casa de Cultura Digital, tanto en São Paulo como aquí en Porto Alegre, acreditamos que es muy posible, y cada vez más posible, pensar en hacer jornalismo, o sea la que sea lo que sea, que vamos dar el nombre, producir información de interés, y no solo fotos e imágenes, pero que sea interesante, que no esté atrelado al mercado jornalístico, que sabemos que está cada vez más viciado en estructuras, en hábitos que no corresponden más a nuestros hábitos de consumidor, de produtor en esta era digital. Quería dar un paso para que acabemos de completar la rueda. Mira, tenemos a Lucrecia de People Witness, y tenemos a Pau y yo, y después ya volvemos a la rueda, y vamos a ver que va entrando gente nueva, tenemos a Emilio, Leo, bueno pues, People Witness para, ya les lo comenté a Carlos, es una red de streamers ciudadanos, muy potente, que con tecnología, básicamente, no lo pueden explicar ellos mejor, pero básicamente usando Bambuser, están haciendo una cobertura de todo el conflicto social que está pasando en España, de represión policial, incluso asambleas, todo lo que es periodismo de calle, lo están haciendo muy bien, tienen incluso un bot, en el que tú te sigues su Twitter, y te avisa cuando hay una nueva persona haciendo streaming, y yo creo que es muy interesante compartir esta experiencia con la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, porque es inédita en el mundo, está generando una, lo que Manuel Castells habla de, autocomunicación de masas, estamos llegando a una nueva época, antes hablamos de We The Media, del libro famoso, y yo creo que People Witness podría presentarnos rápidamente de qué se trata su iniciativa, luego pasamos a Pau Job, que está investigando, y de hecho Fixmedia.org es una iniciativa de código abierto espectacular, para corregir noticias y fuentes, y digamos que incorporar toda la inteligencia colectiva a los defectos de los medios, y luego ya seguimos con la rueda y volvemos a Carlos, si os parece, o sea que yo creo que People Witness, explicarnos un poquito cómo nació, cómo funciona, y hacia dónde vamos. El micrófono, activa el micrófono, arriba, arriba del chat, hay un micrófonito. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Sí? ¿Me oís? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, People Witness, a ver, el proyecto de People Witness, somos una red de personas, que, bueno, reportamos noticias, que para nosotros tienen interés político-social, con las herramientas de las que disponemos, ¿no? Que es, bueno, básicamente, el streaming. ¿Vale? Hacer streaming es algo que es bastante sencillo, se puede hacer con un móvil 3G, y, a ver, no sé si tengo el, ah, no sé si se ve la cámara. Vale, bueno, con un móvil, nos descargamos una aplicación, que en nuestro caso utilizamos Bambuser, y, bueno, con los móviles y también con ordenadores, pues grabamos lo que sucede en la calle. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando hacemos un streaming, lo etiquetamos con un hashtag, que es People Witness. Al etiquetar con este hashtag, el resto de la gente, que estamos en la misma red, podemos encontrar los streamings de otra gente, y podemos difundirlos. ¿Vale? De esta manera, pues se crea una red de comunicación. Aparte de eso, también, somos una red de aprendizaje. Realizamos talleres para explicar a otra gente cómo funcionan estas herramientas, y, bueno, también damos, que la gente, que, 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 que,